Carlos Saucedo tenía pensado desde muy pequeño triunfar y realizarse como futbolista profesional. Su padre, quien no quería que se dedicara al fútbol, lo alejó de las canchas llevándolo a trabajar como ayudante de albañilería. He trabajado mucho tiempo de ayudante albañil, así que sé muchas cosas. Bueno, la verdad que lindo recordar después de mucho tiempo de no agarrar un barrio. Fue con talento, esfuerzo y muchos goles que Saucedo se consagró como uno de los grandes del fútbol nacional. Este cruceño de 39 años debutó en el fútbol profesional boliviano en el año 2005. Desde entonces hasta hoy ha superado la barrera de los 200 goles. El club en el que más brilló y donde actualmente juega es el San José de Oruro. El caballo, como lo llaman, es padre de familia y fiel devoto de la Virgen de Cotoca. Y esta noche está con nosotros en Todo Apulmón. Bueno, y tengo el placer de saludar justamente a Carlos el Caballo Saucedo, así lo conocen, famosísimo. Querido Carlos, qué gusto tenerte en Todo Apulmón. Buenas noches. Buenas noches, Priscila. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, es un gusto tenerte acá en el programa, querido Carlos, porque hay una nota, un video que se ha hecho viral en las redes sociales y que no tiene que ver justamente con tu habilidad en el fútbol, sino en otras actividades. A ver, veamos esto, por favor. Este viernes 13 de abril de 2018, se procede a cambiar la imagen de la fachada del vestuario del Club San José. Para el efecto, se contrata albañiles para el revocado respectivo. Y aparece, en ese momento, Carlos Saucedo. Levanta el badilejo, empieza a revocar, recordando viejos tiempos. La verdad, por la pierna, tiene que ser nido esto. Si yo soy un dueño, pero lo que... Claro, de comer lo que hace. No, es que tiene pierna, por lo que hace. Sí. ¿Qué tal? Este otro lado de mi perfil. No, 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 no. Sí, ayudándole aquí a los amigos, que ya se han hecho nuestros amigos, que están todos los días acá, así que dándole una manito. Por si acaso, nuestro no era teatro, si no, nosotros te sorprendimos con la cámara. Ah, sí, no, yo solamente quería hacerle recuerdo, recordarle o demostrarle que yo también trabajé de eso. He trabajado mucho tiempo de ayudante albañil, así que sé muchas cosas. Bueno, la verdad, qué lindo recordar después de nuevo, agarrar un barrio y revocar. Todas estas cosas a uno le hace humilde. Sí, seguro, no, yo nunca me voy a olvidar eso. Te veíamos en otra faceta, querido Carlos. Yo quedé sorprendida porque mucha gente no conoce esa parte de tu historia. Conocemos un gran goleador, a un talentoso futbolista, pero que tuvo que empezar desde abajo. Sí, la verdad que, como ha dicho, hay quizás gente que no sabe parte de mi infancia, de mi niñez, de mi juventud, que bueno, que me tocó trabajar también, como yo sé que mucha gente lo hace, con muchos jóvenes, muchos niños, a veces les toca trabajar. Yo la verdad que trabajé, mi padre es contratista y bueno, él me llevaba siempre a su obra a trabajar y bueno, soy un agradecido porque aprendí muchas cosas y eso pues a uno lo hace valorar. Lo que hoy tiene, lo que hoy consigue, lo hace valorar mucho más, ¿no? Definitivamente, son cosas que la juventud, los niños también tienen que conocer, querido Carlos. No solo que tienes un talento, que metes goles, que te preparas, sino que para llegar ahí tuviste que pasar por momentos difíciles. Y esa parte de la historia es muy importante compartirla. Hoy día tú conversabas y agradezco mucho a Minuto Cero, un programa deportivo en la ciudad de Oruro, que compartió justamente esta noticia que refleja esta parte tuya. ¿A qué edad empezaste a trabajar, querido Carlos, ayudando a tu papá? No, desde niño me acuerdo, desde que podías ayudarle, porque al comienzo iba a ayudar en lo que podía, para aprender. La verdad que al comienzo solamente para alcanzar herramientas y todas esas cosas. Después ya de a poco fui aprendiendo a hacer mezcla, trabajo como pasar ladrillos y todas esas cosas. Después con el tiempo uno va aprendiendo. Ya yo aprendí a rebocar, a sentar ladrillos y todas esas cosas lo fui aprendiendo de a poco. Así que no me recuerdo bien a qué edad, pero sí me acuerdo que desde niño empecé con lo primordial, por lo menos a pasar herramientas, a mojar ladrillos y todas esas cositas que aún me recuerdo. ¿Y eso lo compartes con tus hijos también, querido Carlos? Sí, seguro ellos saben, ellos saben todo lo que yo he pasado, saben mi historia. Yo les comparto siempre, trato de enseñarles esas cosas que cuando ven en la calle a alguna gente, muchas veces yo me identifico, ¿no? Cuando veo así a un trabajador, a un jornalero, como se dice, que está de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde trabajando duro en el sol, yo muchas veces me siento, me siento parte de ellos, ¿no? Porque me acuerdo, cuando veo a esas personas me recuerda mucho cuando yo estuve también en ese mismo lado, aguantando el sol y muchas cosas más, ¿no? ¿Qué cosas tuviste que aguantar, querido Carlos, en esta etapa de tu vida? No, quizás por ahí uno no poder tener otro tipo de cosas que podía tener otra persona, miraba quizás a algunos amigos que tenían más cosas que yo, esas cositas así que quizás uno darse algunos gustos, como poder ir al cine, no sé, muchas cosas, ¿no? Que quizás no tuve, pero bueno, la verdad que soy muy agradecido con mis padres por haberme enseñado esto, que lo valoro mucho, como dije al principio, a mí me enseñó a valorar mucho lo que tengo hoy, lo que he conseguido hasta el día de hoy, y quizás en algún momento, no, nunca le dije, pero quizás alguna vez lo pensé, le reclamé en mi mente de decir por qué me llevaba a trabajar, ¿no? Y yo quería jugar y todas esas cosas, pero hoy se lo agradezco muchísimo porque aprendí a valorar mucho lo que tengo. Carlos, ¿cuánto ganabas tú? ¿Recuerdas cuando eras más joven, cuando eras pequeño? ¿Cuánto ganabas en una de esas jornadas con sol, con tal vez cansancio, con molestia tal vez por tener que trabajar tan joven? Sí, me acuerdo que ganaba creo que 10 bolivianos al día, algo así era, me acuerdo, después subió a 15 y así, ¿no? Mi padre sí me llevaba a trabajar con él, pero sí me pagaba, digamos, he conocido muchos casos que alguna vez se los llevan a trabar a sus hijos y a veces no les pagan, pero sí, mi padre me pagaba y bueno, con eso también me motivaba, ¿no? Definitivamente te emociona hablar de tu papá, recordar esos momentos difíciles seguramente, con mucho cansancio, con mucho dolor, ¿te emocionas al recordar esa parte de tu vida? Sí, ¿no? Porque, bueno, se me viene a la mente, como dije, recuerdo mucho todo eso, nosotros vivíamos en alquiler, no teníamos casa aún. Perdón. Tranquilo, querido Carlos, que las lágrimas muestran a un hombre sencillo, a un hombre sensible, a un hombre humilde, que valora lo que le ha costado en la vida, el agradecer al papá por pasar momentos tan difíciles que en ese momento uno no lo entiende, pero te hace mejor persona. Recordar que no tuviste muchas cosas, que tuviste carencias y que ahora tratas de ayudar a las personas que les falta, es muy, muy importante. De verdad, gracias por abrirnos tu corazón, Carlos. No, gracias, la verdad que me cuesta, ¿no? Siempre me recuerdo y la verdad que es triste. Yo pasé con mi familia momentos muy duros, pero gracias a Dios salimos adelante. Mi padre siempre trabajó por nosotros, luchó, hasta el día de hoy lo ha hecho, mi madre también, y entonces salimos adelante. Ya ahora, gracias a Dios, estamos mejor, ellos también. Y ya ahora lo que uno trata es de transmitirle eso a los hijos, ¿no? Yo les enseño eso a mis hijos, que tienen que valorar lo que hoy yo les puedo dar. Gracias a Dios puedo quizás darle más cosas de los que yo tuve, pero cada cosa que les doy siempre les enseño que tienen que valorar porque hay mucha gente que no puede tener lo que quizás ellos tienen hoy, ¿no? Qué lindo mensaje que les estás enseñando a tus hijos y qué lindo mensaje que les estás enseñando a la población boliviana porque tenemos que conocer esa otra parte de nuestros jugadores, de la gente que nosotros admiramos, que nuestros niños quieren ser como ellos cuando sean grandes y que tienen que saber que fueron personas que les ha costado mucho conseguir el lugar que ahora tienen, el reconocimiento, los logros y demás. Carlos, eres una admiración para muchos jóvenes y muchos niños y ahora me uno a todos ellos por esta acción que has tenido con estos trabajadores e identificándote tú, recordando lo que te ha tocado vivir. Felicidades por no haber perdido la humildad. No, gracias, gracias Priscila. Eso jamás va a cambiar, como lo manifesté. Nunca me voy a olvidar de dónde vengo. Todo lo que he conseguido, como dije, lo valoro muchísimo. Y bueno, la verdad que hoy estoy feliz y espero que eso le sirva a muchos jóvenes, a muchos niños. Quizás es un mensaje de que uno puede conseguir quizás muchísimas cosas, pero solo con perseverancia y con mucha fe, que fue lo que me pasó a mí. Quizás en esos momentos muchas personas jamás pensaron que yo podría llegar donde llegué. Solamente yo sabía que iba a llegar porque yo tenía mucha fe en mí mismo, en mi capacidad, en lo que podía hacer y lo demostré. Pues pese a tener muchos obstáculos en la vida, salí adelante. Y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, estoy en una mejor posición. Conseguí mi objetivo y bueno, soy un agradecido siempre con Dios y de la vida. Y hay otro video que quiero compartir contigo, querido Carlos, que es la parte nada deportiva. Tu video inspira, muestra una parte humilde de ti. Pero quiero compartir contigo otro video que también se ha hecho viral. Y tiene que ver con un partido de Nacional Potosí, cuando un jugador que no es de nuestro país, es el jugador brasileño Tiago Dos Santos, sale del campo deportivo y golpea, empuja al DT que lo había sacado del partido. Veamos esta imagen, por favor, que también se hizo viral, pero de una manera negativa. Tanto así que cadenas internacionales también estaban mostrando esta acción de este jugador. ¿Cuál es tu criterio, querido Carlos, ante esta reacción nada deportiva? Bueno, la verdad que es muy difícil vertir una opinión sobre esa situación. Hay que ver qué fue lo que pasó de fondo, porque no creo que haya sido solamente por el cambio. Escuché por ahí que venía acumulando varias cosas, la molestia del jugador. Obvio que no comparto de ninguna manera la reacción de él. Pero bueno, que nos sirva de experiencia para todos nosotros, que hacer este tipo de cosas da mala imagen, tanto para el jugador como para nuestro fútbol. Definitivamente. Me quedo con ese mensaje. Dos videos virales, uno 100% positivo, y otro que nos quedamos ahí con el análisis y el mensaje positivo para que no vuelva a suceder. Gracias, querido Carlos. Un abrazo para ti, para toda tu familia, y que sigas generando esos sentimientos de humildad y compartirlos con todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Priscila. Y déjeme mandarle un saludo, por favor, a mi familia, que en Santa Cruz estaban pendientes. Y bueno, le mando un fuerte abrazo a mis padres y a mis hermanos. ¿Cómo se llama el papá? Ciro Saucedo. Y mi mamá, Eliana Urgel. Don Ciro, doña Eliana, qué magnífico trabajo hicieron con Carlos. De verdad, felicidades. Ahí está su hijo, después de todo lo que han pasado ustedes, un hombre de bien, humilde, y que comparte todo eso. Gracias por ser ejemplo. Un abrazo, Carlos. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego.